Con esta nos despedimos, esta se llama Rencón 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 Projeo estoy hecho pat該 de mi hueso, estoy hecho de de a mi centrimiento Calma la calle a la buce de la esquina, sale la chichiba carasizando por la esquina La impresión, la impresión, por la nervio y la cochón Yo te pido ayuda, ayuda, por favor Ya estamos tanto de vivir en tu calla Que amanecieron con las putas de tu hermana El otro día caminando con tu hermana La turbuena está y la luz de marihuana Dale en la calle la puta de cine Que te amanecieron con las putas de tu hermana Ya estamos tanto de vivir en esta vida Ya estamos tanto de aguantar Ya estamos tanto de vivir en esta vida Ya estamos tanto de aguantar Ya estamos tanto de aguantar Ya estamos tanto de vivir en esta vida Ya estamos tanto de aguantar 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 Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias a todos por venir. La pasamos muy bien con ustedes. Gracias.